Vamos a ver en este vídeo el tema de tocar con púa o tocar con las uñas de los dedos. Vamos a ver las dos opciones y vais a poder elegir la que más os gusta al final, la que más cómoda os sea. Yo en mi caso personal comencé tocando con uñas en el conservatorio y prácticamente la gran mayoría de veces he tocado con las uñas. Cuando terminé o estuve un tiempo me las quité porque ya llevaba bastante tiempo pues limándomelas y ahora os explicaré un poco el mantenimiento que tiene. Pero luego es cierto que cuando volví a retomar a tocar canciones con la guitarra pues volví a dejármelas para tocar más fácil. Porque si no tienes uñas se complica todo un poco. Entonces vamos a ver las dos opciones. Yo digo yo mayoritariamente tocaré con uñas porque es más sencillo y también porque no dependo de si tengo púa o no tengo púa. Los dedos generalmente siempre los vamos a tener a mano. Es difícil que se nos olvide. Entonces la púa pues dependemos de que sí que la llevemos con nosotros, no se nos caiga, se nos pierda, etc. Entonces eso ya lo voy a dejar a vuestra elección. Yo os recomiendo que utilicéis ambas opciones y siempre vais a poder tirar una de ellas mínimamente. O sea que no vais a tener problema con eso. Entonces a la hora de las uñas no hace falta dejárselas muy largas, ¿vale? No es necesario. Y simplemente pues lo que hay que hacer es limársela de vez en cuando, ¿vale? Esto que tampoco cuesta mucho dinero. Y simplemente vais a coger las uñas y vais a estar limándolas en forma de U. ¿Vale? En este caso, bueno, yo creo que aquí sí que se ve mi... No sé si se veáis mi uña. Ahí para que la veáis. Bueno. Yo tengo en este caso, tengo las uñas bastante largas. De hecho me las tengo que limar. ¿Vale? No sé si se aprecia ahí bien. Pero bueno. Las tengo demasiado largas. Hay que tenerlas bastante más cortas. Simplemente lo que vais a hacer es... Bueno, cogeis en este caso para limar y vais a ir redondeando, ¿vale? Haciendo así. ¿Vale? Para que os quede una forma más o menos redondita. ¿Vale? Que nos quede, en este caso, ahí para que lo veáis. ¿Vale? Os quede algo más o menos redondito. Que a la hora de tocar con la guitarra y que toque las cuerdas, pues... Se note suave y se escuche bien. Entonces, no tiene mucho mantenimiento. Ya os digo. Cada 3, 4, 5, 6 días o una vez a la semana. Simplemente limáis un poquito y os dejáis muy poquito. ¿Vale? No hace falta. Tener mucho para poder tocar con uñas. Podéis intentar tocar sin uñas. Lo podéis hacer. Para mí es más complicado. Y yo no lo recomiendo. Pero bueno. Haya cada uno lo que quiera hacer. ¿Vale? Entonces, veremos las dos opciones. Ya os digo la que os recomiendo yo. Pero bueno. Tenéis total libertad de utilizar la que queráis. Y nada. Cualquier duda que tengáis sobre este tema. Ya sabéis. Me lo podéis escribir en los vídeos. Y yo responderé rápidamente. ¿Vale? Así que nada. Darles mucha caña. Y nos veremos en los siguientes vídeos. Muchísimas gracias.